¿Dormiste bien? Llevo sin dormir bien como man Aproximadamente en mi vida llevo sin dormir bien Así, a ojo, muchos años Hola No debería de morir Oh, mierda Exacto, así funciona Nada, pero sí, básicamente eso Salud mental, gente En plan, es mucha hueá ya Es que no, lo que yo necesito No es parar de streamear Yo ya me di cuenta, porque parar de streamear Lo hago cada puto día, durante un rato Lo que yo necesito es parar de Cualquier cosa con el teléfono Literal, con cualquier cosa que esté conectado y me genere dopamina Literal, tengo que desconectar completamente O sea, salir del todo Dar una vuelta y no llevar ni teléfono, ni móvil Ni nada, ¿sabes? Literalmente nada Necesito no llevar nada Dar una vuelta sin nada Porque si no me voy a pegar un tip Pero unos días sin teléfono, sin nada Sin literalmente nada O sea, no llevar nada Tiene R Aún tiene R Yo cuando me la jalo Se está jalando Ay, hice mal reset Qué hueá la build del single La build que hiciste anoche con Trinda Sirve con G Si la recomiendas Que sirva no significa que sea una buena razón para usarlo Eso lo digo Se murió por intentar hacerse la play Literal No sé si se lo hago Se murió por ir de playmaker Gente que juega LOL Cuando no sabe que G Meter lindos daños ¿O no? Qué build buena Recomiendas con Sedi Además de la de normal La tanque que juegas Hace tiempo La build de tanque Que yo jugaba Con Sedi No la llevaba Como la llevaba ahora Con las ondas cero Sino que la llevaba Con ser senador Y la hija de perra Pegaba más de lo que parenta Porque como Sedi Pega híbrido Y el ser senador Da penetración híbrida O está bonito Hola Misa ¿Sabes? Si Amazon hace la devolución automática Tengo que ir a pelear por teléfono Depende del producto A mí una vez me tocó llamar Por una devolución Igual Diesel Tú ten en cuenta De que lo que pasa con Sedi Es que tiene Sedi literalmente Tiene una habilidad Que es la habilidad Que hace mejor split push del juego Pegasla en una pared Y te vas a Rusia Y ya Pero o sea Si te matan haciendo split push Es porque tú eres malo Ah Mr. B Qué tanto tiempo tienes sin ganar Yo sin entrar en el stream Como 20 años No me va arriba No me va abajo Esto lo ganamos O sea Ganar técnicamente En mi vida No lo he hecho nunca Pero ganar en el lol Yo no lo considero ganar Porque no se siente Como una victoria No se siente como Como algo guau Cuando llevas tanto tiempo Jugando a este juego Ganar no te produce dopamina Y perder solo te causa tristeza Así que Ganar no he ganado nunca Si lo quieres ver así Güey Qué hater ¿No? No tenía mana Si no lo mataba Hijo de perro El resumen gente La dopamina son los papás Llevo dos días Sin cafeína Y poca azúcar en mi cuerpo Muy poca Y miren mi mano No se mueve No se mueve Como de normal se mueve Tipo Puedo mover el brazo Sin estar tiritando ¿Sois conscientes De lo que significa esto? Que soy un puto adicto No tomen coca O me hace pija Hoy Hoy iba Estoy de verdad Tan ansioso Por una coca cola Que tú me pones aquí Un vaso con coca Y me lo tomo Me lo tomo así Y me lo tomo de una O sea En plan le hago all in Pero si lo hago Mis manos van a seguir tiritando Por el exceso de cafeína ¿Y eso sabes a qué lleva? A que me vuelvo al olero O peor aún Un iBoy de mierda Que buscas Mira ese internet Que no me interesa No me interesan las mujeres Full focus A ser productivo En la sociedad Eso es lo que me tiene que interesar Eso es lo que Eso es lo que tiene que Interesarnos como sociedad Puta la weá Ja ja Lo maté igual O peor Volverte a dotero Pero si el Dota Es mejor que el LOL O sea La gente se burla mucho De los doteros Pero tú ten en cuenta una cosa Si juegas Dota No sé Ojalá yo Simplemente eso Mira ¿Sabes qué te digo? Yo hace poco Hace relativamente poco Estuve hablando con Hunter Leo En plan Creo que él ya dejó Dota Pero le voy a preguntar Le voy a preguntar igualmente A la siguiente que hable con él Le voy a preguntar A ver si quiere echar un Dota Y me saco el Ogremage El mejor personaje del juego Sí Y eso Un nuevo personaje del Dota No me importa Yo solo juego Ogremage O sea Le estás diciendo Un adicto a la dopamina Con TDA Y además Ludópata Que juegue otro personaje Que no sea ludopatía El personaje ¿De verdad? No Voy a jugar ludopatía El personaje Obvio que voy a jugar Ludopatía El personaje Es literal Es un personaje pensado Para la gente Como yo O sea Tiras una ruleta Y si tienes suerte Ganas Es como ¿Cómo le voy a jugar A esta wea? Oh grande Adi Que me está pingueando La Adi Que no ha hecho nada En toda la partida Cuando me pide Que no pille ese campamento Automáticamente yo Que no pide Voy a morir ¿Pero sabes qué? Word Ahora me refiero a los cumpleaños Al fin alguien que se acuerda Gracias por felicitarme Yo cuando se acuerdan De mi cumpleaños Que lindo Si no vas a abrir stream En días ¿Cómo resolverás Si no? ¿Qué ni te asoas Que te falta? No estoy bien Chill Ay ¿Por qué? No sabía que cumplías años Puta la wea, man, llevas un año aquí No, no es mi cumpleaños No, bueno, me siento mal, no, no es mi cumpleaños Haz refunde esa wea Haz refunde esa wea, wea No es mi cumpleaños No sabía que cumplías años Espero esto te sirva para alguna cosita TQM menor que 3 No, wea, no, es Es el 13 de octubre, man, falta un montón Pero no es mi cumpleaños Si quieres refunde a eso, no tengo problema Puta la wea Casi, puta la wea, me mató la Hija de pot No me importa lo que diga esta gente, voy a seguir jugando así Hasta en algún momento ganar una pelea Así que chill, eventualmente Igual de que Joran, si están ganando las putas peleas Hijos de puta, llorones Prenen de llorar, mierda Habéis pensado que los aniversarios De pareja y demás Son solamente otra excusa para celebrar un cumpleaños Hay que pensar Todo ese tipo de festividades son un cumpleaños de un gradeado Es downgrade de cumpleaños Todas Excusa para comer dulces y remordimiento Puede ser ¿Cuánto pego? Pues pego lindo igual con la vuelta esta De hecho pego un montón Tengo 4200 de vida Está bueno Voy, 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 no me importa nada Voy Asesinato triple Bueno Le quitaron la wea ese Qué paja, man Salió bien, pero no me importa Me robaron el cangrejo Nice ¿Qué build tienes? Bueno, espera que me la acabo Aunque no No sé si pilla Es que sí debería ser hoja del rey Bueno Tengo guinzo Hidra titánica Con la sonda cero Botas de berserker Filo de la cordula Y ahora voy a buildearme Ojo del rey Se curó toda la vida el caín Sí, porque tengo Tengo demasiada vida, man Con tanta vida El caín se curó mucho Hasta el ojo del rey Bueno, aunque puedo buildearme Hasta la wea de AP Y ya está Total Cada día más largo los anuncios Oh, no te estarás quejando De que De anuncios en un servicio gratuito Tío Curiao pobre 30 segundos Bueno, ni que fuera sex Vale, está bien Nada nos puede parar Oh, no Pero cancelada, wea Bueno, ya está Está hecho este game Pues nada Pues allí ¡Gracias!